Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos en Cavieces, en el 17º concurso de pucheras. Como veis, está amaneciendo, ya están preparándose los concursantes para hacer las pucheras y como no, creo que esta es una buena ocasión para que aprendáis a cómo hacemos las pucheras en el País Vasco. Así que si queréis ver cómo lo hacemos, acompañadme que lo vamos a ver. El origen de la puchera, o dicho de otra forma hoy a ferroviaria, está vinculado al ferrocarril de la Robla, que es un tren que se construyó para unir y transportar el carbón desde las zonas mineras de León, Palencia, Burgos, Cantabria, hasta las factorías que estaban en el País Vasco. Debido a la gran distancia y a la duración del viaje y el clima tan frío que se vivía en el viaje, surgió la necesidad de cocinar un plato caliente durante todo el trayecto por parte de los trabajadores del tren y al final empezaron a aprovechar la energía del tren, que era el carbón. Se empezaron a fabricar las primeras pucheras, sobre todo en las zonas de Fisierna y en Balmaseda, que son donde estaban las fábricas. De ahí que en estas zonas se ha tardado el climático este concurso. Vale, pues nosotros hemos madrugado bastante para coger un sitio bueno y segundo para encender el fuego. Dado que la puchera necesita unas 4 horas aproximadamente para que se haga este plato. Y ahora lo que vamos a hacer es encender el carbón, vamos a hacer unas brasas buenas y vamos a meter unas pocas en la puchera. Y ahora introducimos la olla por arriba y vamos a mantener vivo esto. Esta es la puchera y las alubias las hemos metido con el agua fría, las alubias no quieren el agua caliente. Poquitas brasas, a la hora del momento puede tener algo más para que empiece a hervir, después le quitaremos para que vaya a fuego más mínimo, tapamos y esperamos. Ya ha empezado a hervir, entonces lo que vamos a hacer es echarles agua fría para que rompa la cocción, para asustar las alubias y le vamos a quitar esta espudita que queda solo de la superficie. Después cerramos la tapa, quitaremos unas poquitas brasas y seguirán haciendo muy poquito a poquito. De mientras aprovecharemos para ir a inscribirnos y luego a visitar a los distintos concursantes que nos van a ofrecer sus riquísimos almuerzos. Así son los bocatas en Bilbao, así son. Si hemos hecho la mini, podemos subir cualquier cosa. Estas son así, finitos. 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 Para cámara grande. Eso me suena. Para cámara buena. Qué buena pinta tiene esta. Esta es la botellita que nos han regalado con la inscripción. Ya nos hemos inscrito. Nos llamamos Potes Osirala, es el nombre que hemos puesto en la inscripción. Y esta es la botellita que nos vamos a beber ahora mismo. Y este es el plajito que va a llevar el señor chef. Y vamos a preparar las brositas para nuestro almuerzo. Tocinito. Tocinito y la honganiza. Después de dos horas que llevan ya las alubias, acabamos de añadir la carne. Hemos metido mostilla, tocino y chorizo. Nos queda la mostilla que la metemos ya al final, ya cuando la echemos la sal. Está muy prohibido meter cualquier utensilio dentro de las alubias para que no se nos rompan. Lo que vamos a hacer son pequeños movimientos. Fijaros la textura que tienen ya estas alubias. Libias de guernica. Bueno, acabamos de echar el último ingrediente que era la morcilla. Y ya este es el punto que se está acabando ya de hacer la cocción. Le vamos a añadir ya la sal. Es importante hacerlo siempre al final de la puchera para que la alubia, ahora que ya está espesa y eso, pues estará entera, no estará rota. Y ahora le vamos a dar el meneo. Ya hemos dicho que sin aparatos. Vamos a probar ahora a ver cómo está la sal. Está muy buena. Vamos a esperar un poquito que luego se le puede añadir un poco más de sal. Para mí están perfectas. Y ahora lo que vamos a hacer es ir retirando carne, porque para el concurso lo que nos hace falta es una pieza de cada cosa. Una pieza de chorizo, una pieza de costilla y vamos retirándolo todo. Ahí estamos. Fijaros qué textura está cogiendo el caldo. Espectacular. Y por último solo nos quedará desengrasar y limpiar muy bien la puchera para que se reballa por ahora. Pues esto está ya de puchera ganadora, vamos. Vamos! La limpieza coopera a toda la familia, todos los amiguetes aquí limpiando, súper importante que se vea una puchera limpia, que se vea una puchera, aparte de que la luna sea rica. Vamos a presentar ya la puchera, aquí está la puchera ganadora. ¡Viva! 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 A ver, el redobre, por favor Posición número uno Para la puchera ¡Cuarenta casal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, sí señor! ¡Enhorabuena! ¡Vaya, vaya puchera! ¡Vaya lumbias que habrá hecho! Yo voy a ir a comer con vosotros ¿Cómo molan estos moñegueros? ¿Cómo molan nuestras fiestas? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Villitas! ¡Suscríbete! ¡Céntame otra vez! ¡Céntame otra vez! Bueno, ha sido un día de la pena Hemos entrado de noche, hemos salido de noche Seguimos un poco todavía la fiesta Hemos sido los mejores sin duda Seguiremos siendo los mejores Felices fiestas para todos Y nosotros seguimos con nuestra fiesta Si os ha gustado, ya sabéis Dedito arriba, suscribiros Y aquí seguiremos No, discour страх Cocina Fazi ¡E unsc��, ey! ¡Hola, Giovanni! ¡Es compañía! ¡Compañía! ¡Hborough estamos sentidos! ¡Hborough estamos sentidos! ¡Duño cerrado! ¡Duño cerrado! ¡Vá vá vá! ¡Vá vá vá! ¡Víntu vá vá vá! ¡Vá vá vá! ¡Víntu vá vá vá! ¡Veeeey sommar vá! ¡Gracias!